Los caballeros templarios han regresado, exigen al papa que regrese la orden. En 1312, la orden del temple fue disuelta. Esa fue la caída de los caballeros templarios, y dos años después, su gran maestro fue quemado en la hoguera. Ahora, tras 700 años, los caballeros templarios han exigido al papa que regrese la orden. Pero te voy a explicar todo lo que está pasando. Los caballeros templarios pertenecían a la orden de los pobres compañeros de Cristo del templo de Salomón, que era conocida simplemente como la orden del temple. Eran una orden católica donde los monjes eran militares, y era considerado el grupo militar más poderoso de la edad media. Existió por lo menos durante 200 años. Fue fundada por caballeros franceses, y su propósito era proteger la vida de los cristianos que iban a Jerusalén. Fue aprobada por la iglesia católica en 1129, y a partir de ahí creció rápidamente, tanto en miembros como en poder. Logró tener más de 20.000 miembros. Se asegura que los militares que pertenecían a la orden, eran los mejores entrenados, los más hábiles y más poderosos. Y por eso, eran muy temidos en la época de las cruzadas. Pero a la vez, había grupos de no combatientes, que eran muy buenos para el dinero. Se cree que ellos son los que crearon la base del primer banco moderno. Lograron también crear edificaciones muy poderosas por todo el mar Mediterráneo y la Tierra Santa. Pero cuando Tierra Santa cayó, y el rey Felipe IV de Francia pidió dinero a los templarios, que no pudo pagar, presionó al papa Clemente V para que acabara con los templarios. Sí, el rey Felipe IV aprovechó que los caballeros templarios no les iba tan bien militarmente. Y como les debía mucho dinero y no quería pagarles, decidió acabar con ellos. Es así que presionó al papa y se disolvió la orden. Y no solo eso, persiguieron a todos los templarios. Es así que fueron apresados, se les tocó para que confesaran cosas que no habían hecho y terminaron siendo c****** en la guía. Esto generó especulaciones y leyendas. Como por ejemplo, que ellos protegían el santo Grial. Y no solo el santo Grial, sino varios tesoros de Jesús y la iglesia católica. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Bueno, la asociación Orden Soberana del Templo de Cristo, y aseguran ser los descendientes de los templarios. Han demandado al papa Francisco y han exigido que regrese la orden. Asegurando que el proceso para cerrar la orden fue un fraude, donde ni siquiera hubo un juicio formal. Y que al momento que cayeron los templarios, fueron perseguidos. Y que su gran maestro terminó en la hoguera. Es por eso que están exigiendo que se les dé acceso a los archivos secretos del Vaticano relacionados con los cabellos templarios. Que la orden regrese y que solo esté bajo las órdenes del papa. Que todos los templarios que fueron tolerados sean considerados mártires. Y que se les permita formar un cuerpo armado para poder intervenir en conflictos religiosos. Y que todo lo que se les robó, se les regrese. Hay que ser claros, no es la primera vez que le exigen esto al papa. Ya han metido varias demandas en 2005, 2006, 2007, 2008, 2023. Y aquí es cuando muchos se preguntan, ¿realmente vale la pena? O más bien simplemente que se haga justicia. Y es que algunos aseguran que la iglesia católica se aprovechó de los templarios. Y que se tiene que saber la verdad. Pero de eso, a que regresen los templarios tal cual, ya es otra cosa. Ahora ya te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.